¿Qué es un halcón tarántula? Un halcón tarántula es una avispa de 5 centímetros de longitud. Cuando ve una tarántula la persigue hasta picarla. Luego la arrastra hasta su madriguera deposita huevos sobre ella y cuando los huevos se convierten en larva esta se alimenta de la tarántula cuando la tarántula aún está viva. Así que ya saben el halcón tarántula se alimenta de tarántulas. X de 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 X de. Y eso fue todo adiós.